¡Atención! Su Majestad, Sultán Ahmed Khan. Su Majestad, gracias a Allah que está de regreso. Cada vez que me doy la vuelta, algo nuevo pasa en el palacio. Y siempre sigo encontrando que todos se cubren. Tú eres mi consejero más importante y confiable. ¿Cómo puedes ser blanco de este tipo de acusaciones? Por lo que me dice, veo que no le contaron cada uno de los detalles, mi sultán. Dije todo lo que sepa, Asha. Ahora, no falta un detalle, ni sobra otro. Interrumpieron mi sueño en medio de la noche. Me dijeron que el gran vizir había preguntado por mí. Fui a verlo. Pero cuando estuve en su presencia, él se sorprendió. Dijo que no me había llamado. Comprendí entonces que algo estaba mal. Pero antes de que pudiera explicarme qué estaba pasando, el gran vizir cayó al piso. Escuché que gritó tu nombre mientras moría. Dijo que Derbysh Pasha lo había envenenado. Antes de eso, tú y él discutieron en el consejo. Al parecer usted también sospecha de mí, ¿no? Pero se lo puedo jurar, majestad. Yo soy inocente. Eso es todo lo que espero, Derbysh Pasha. Sin embargo, sabes que necesitamos pruebas. Toda la evidencia ahora apunta hacia ti. Esa noche, el hombre que envenenó a Mehmed Pasha escapó. Numan. Si atrapan a ese hombre, le aseguro que el resto caerá con él, su majestad. Entonces sabrá que soy inocente. Zulfikar, ¿quién es ese Numan? No es un haga de este palacio, su majestad. Llegó hace pocos días en un carruaje desde el antiguo palacio. Quiero que salgas limpio de todo esto, Derbysh. Hasta entonces te quedarás aquí. De lo contrario, mis súbditos no creerán en mi justicia. Entiendo, majestad. Entiendo. A mí solo algo me importa. Que usted confíe en mí. Y le repito que no le estoy mintiendo, créame. Mi confianza en ti es absoluta. O era, Derbysh. Lo era. Hasta que te pregunté por la Sultana Farija y me mentiste, ¿lo recuerdas? Ya me enteré que tú mismo la llevaste al monasterio. Cierren. Majestad. Encuentra a Numan Aga lo antes posible. Sí, su majestad. Hay un problema más. Sahin Jirai fue visto en Uscudar. En el monasterio de su excelencia, Judayi. Probablemente se reunió con la Sultana Farija. Adelante. Adelante. Dime qué pasó. ¿Liberaron a Derbysh Pasha? Aún no, mi Sultana. Hasta que se compruebe su inocencia, no lo liberarán. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no lo liberan? Eso es caer en el juego de la Sultana Safiye. No se preocupe. Estoy seguro que Derbysh Pasha demostrará que es inocente. No estoy tan segura. Estoy muy nerviosa. Iré a hablar con nuestro Sultana. No lo haga, Sultana. Usted sabe. A nuestro Sultana no le gusta que interfieran en sus asuntos. Alá no lo permita. Saldría perjudicada. Y afectaría a Derbysh Pasha. Tienes razón. Pero si Derbysh está en el calabozo, no puedo estar tranquila. Sultana Patrol. Sultana Patrol.